Yo quería jugarme y marqué carry porque me olvidé. Nooo, esto me echando por roles, wey. ¿Puedes ir? Carry, vamos, por favor, para que no perdamos la partida. Te estoy dejando carry, go, anda. ¿Quieres ese huevonazo? Razor voy a jugar, creo. Pero veis, Razor carry, aquel huevo no quiere jugar carry normal. Para matar Rima, a Alem. O abajo, para ir juntos, peón, arruinable. Para matar, pez, wey, hay que ponernos tryhard, wey, basta ya de perder rankets. Ya llega, ya, un maño ya, wey, en el mismo rank, wey, estoy estancado. Vamos a subir, a jugar bien, pez, nomás. Que no pierdas medio, ¿eh? Pediste medio para el wey, lo quitaste. Gana al menos, pez. Si no sabes lo que va a pasar, el tini se va a paltear, va a fedear solamente porque tú lo quitó medio y jugó mal, pez. Juega bien, wey. Emo de mierda. Teclea normal, como gente, wey. Bien, bien, papi king. Al huicho, al huicho, al huicho, huicho, huicho se muere. No, murió, no murió. Mira, mira. Ah, ya fue, ya fue, ya fue. No, daño, mucho daño con su segunda. Ay, mierda. Está bien, está bien. Le boté y... Voy a volver a lanear. Estoy frío, peweo. Yo creo que no sé jugar Razor. Porque cuando yo juego contra Razor, ellos me meten segunda y primera y me quitan toda la vida. Yo estoy jugando Razor y ellos me meten una primera con una segunda y me quitan mitad de mi vida, pez. Y yo no estoy haciendo daño con mis poderes. Y no es que lo hacen cuando están en level 5. No, ellos lo hacen en level 1, peweo. Me queman, me comen daño. Ya, pez. Ya fue, ya. Por eso no saco Razor, no sé, no creo que sepa jugarlo, weón. Ahora sí empecé a hacer daño. Oh, murió, weón. Ahora sí estoy sabiendo cómo jugar Razor, ¿eh? Viviendo, aprendiendo. Ayuda, 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 ayuda. Muy fuerte. O sea, hace mil de daño, pues, en su combo de poder. Si me cae, hace mil de daño. Es mucho daño. No voy a parar spameándome de primero, no más, weón. Porque si juego a pegar, me muero. No puedo pegar a esta línea. Esta no es una línea de pegar, es una línea de poder, no más. Hay que botarle ahora el pango, porque el huicho no puede lanear, mira. Está bien, está bien. Puedes darme una urna cuando me vaya el maledict, porfa, papi. Va a curarme. Va a curarme. Bien, weón. Vamos a ir playando, ¿eh? Un golpe. Tráeme curas, porfa, una urna y un salve, porfa, para no tener que irme en base, pues. Te estás llevando todos los kills, pues, weón. Gracias, bebecito hermoso. Una urna también. Sabacua, cura por la mitad, no más. Gracias, bebecito hermoso. Creo que aprendí a jugar Razor, gente, ¿eh? Es la primera, no más. La primera es todo. La parte de farmear, ya estoy chilea, siempre va a estar. No voy ni siquiera a maxear la segunda ahorita. Es con BKB nomás, quizás. Para farmear va a ser tercera y primera, así voy a jugar. Ahí sé, mi plan de juego es llegar a mi timing de BKB refresher lo más pronto posible. Y para eso farmear, pues. Y mechar, llevarme kills con la primera. Luego del rolling puedo mechar ahí. Están los cuatro, ¿eh? Igual, me echamos, me echamos, Tini, me echamos, Tini. Se va el rolling, ¿eh? Go, go, go. ¡No, peón, me tosé, weón! ¡No! 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 Bien, bien, locos. Arriba si te pegan. Estamos achorados. Ahora puedo farmear más agresivo con la BKB. Tengo BKB, oh, y support. Pueden jugar conmigo. Juegan conmigo nomás. Voy a farmear más agresivo. Weaver y Tini. Weaver y Rubik, síganme, por favor, en el mapa. Arriba, quiero farmear arriba. A esta zona, quizás, todo. Que abajo se quede el Tini, Tini. Ve abajo nomás. Déjame arriba, arriba es más peligroso. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Bien, bien. Runa 16. Pushemos esta web y llevamos a la runa aún. Miren. Bien, 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 bien. Mira. Déjalo morir, ya, déjalo morir. Está muy adelantado, weón. Está muy adelantado. Déjenlo morir, déjenlo morir. Vaquen de ahí, vaquen de ahí. Es mucho, weón. Vamos a su triángulo otra vez, Rubik. Vamos a su triángulo, ven conmigo. Ahí, mira, 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 mira. Bien. ¿Este aún? ¿Este aún? No. Aú. Bien. Bien, bien, bien. Tengo BKB, ya, ya tengo BKB, ya me cargó, ya. Voy a su triángulo otra vez de ellos. Support. Bueno tener un ward ahí. Porque si hockean el push. Tiene un ward, tiene un ward. Peguen esto. Vaquear, es vaquear, es vaquear. No tomen la mecha, ya. No tomen la mecha. Yo soy uno menos. Que termine la mía, el refresher, no más. Tienes que hacer daño, papi, para pegar torres. Yo no pego torres. Vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo. Como esperas. El puj, al puj, lo chapamos, este, Rui Detrás de la torre nomás, de la torre nomás, creo Que lo vemos Mira, mira, nada Le afirme, Tinion, no, no, no Es que, es que lo dejé en medio nomás Ha jugado bien, weón, el Boy Spirit Tú también has hecho tu chamba, oh Yo quería jugar medio este Dota, oh Te crees pendejo, no, concha de sumar, eh Te crees chistoso, no, habilidoso, concha de sumar, eh, mierda Perdiamos, peh Si yo te calé toda esta partida, mano, como que vamos a perder de en medio Pa' acabar, Tinion, una línea, go Habla Conche tu vida, pa' acabar, pez, Tinion, oe Pa' acabar y jugar la siguiente, brother Ahora se gana sin hacer nada ¿Ve qué habla, mano? Si yo he jugado, oe, hasta cuando juego decente me tira mierda O sea, en los primeros cuatro minutos fueron muy mierda Porque yo pensé que tenía pa' ganar la línea con mi segunda ¿Ya? Pero... Ahí luego me di cuenta que es la primera que hace toda la magia del Razor, weón La primera es mi daño, no mi segunda La segunda es un plus, pez Aprendí a como jugarlo Yo generalmente ganaba mucho con Razor, ah Pero eso a tiempo, ah, cuando la segunda era más fuerte, ven Ya empecé a jugarlo, el Razor actual, y empecé a perder porque no entendía muy bien Pero ahora sí, estoy fino ya Estoy listo para esto aún Tengo dolor en mi espalda, no sé por qué, estoy viejo, weón ¡Estoy viejo! Una más Un montón más ¡Qué hermoso! Cerro Cierre Lepe B Cerro La El Gracias por ver el video.